Mesías, compé, llene pepa, llene pepa plus, mayorá no sé bon. Mayorá tifi, tifi, bandolé, no pagaban pila yán pa' mantener piti, muanle la calle, mi sapo, oh, oh. Ay, Miranda, tiene caña que ma' marca, né? Tiene caña que ma' pa' lo alto, tiene caña que ma' San Antonio, tiene caña que ma' hay Toledo, tiene caña que ma' es lo que pasa en mi Cuba, que ya no se vende caña, yo me valdré de mi maña para que su precio sea, San Antonio. Tiene caña que ma' pa' lo alto, tiene caña que ma' palma soriano, tiene caña que ma' que le pasa al buen vecino, que me compra poca caña, pobre el guajiro Quirino, si ese amigo no se engaña, San Antonio. Tiene caña que ma' la carreta, tiene caña que ma' mercedita, tiene caña que ma' que le pasa al buen vecino, que me está tratando con sangre, por un precio muy mezquino, quiere comer mucha carne, San Antonio. Tiene caña que ma' algodón, tiene caña que ma' martanés, tiene caña que ma' y como yo soy tan fino, mira, la sangre se me alborota, y le grito al buen vecino, tiene que aumentar la cuota, San Antonio. Tiene caña que ma' palma soriano, tiene caña que ma' mercedita, tiene caña que ma' Santa Lucía, tiene caña que ma' Central Maceo, tiene caña que ma' Aymartín, tiene caña que ma' ¡Ai! Padre de mujeres. San Antonio San Antonio, que me caña que ma' palmarizo, que me caña que ma' marcanés, que me caña que ma'aymiranda, Tiene caña, quema Alcocero, tiene caña, quema Guamazal, tiene caña, quema La Colonia, tiene caña, quema Palmarito, tiene caña, quema Ay Miranda, tiene caña, quema Marcané, tiene caña, quema Santa Lucía, tiene caña, quema Centra y Palma, tiene caña, quema Marcané, tiene caña, quema.